Salte, salte, vamos, hasta arriba, salte, arriba, eso otra vez, dos izquierdas, tres, 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 vas a lateral, ahí, vamos, 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 sube la vuelta. Eso otra vez, igual, dos, azul. El encendido es un Sarayl Sánchez. ¡Tira abajo! ¡Fuerza, José! ¡Más fuerza! ¡Gracias, Mariano, paso lateral! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo, tira abajo, José! ¡Lo guardia, lo guardia, José! ¡Eso, se ve! ¡Eso, se ve! ¡Tira abajo, tira abajo, tira abajo, José! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo, José! ¡Tira abajo, José! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo! ¡Tira abajo, José! ¡Eso es! Un gran encuentro que han dado estos chicos. Un espacio pequeño, pero un ánimo muy grande. ¡Aplausos para ellos! El señor y señor de este combate, con los caos a los 20 segundos del cuarto round. ¡Manuel Revelle! ¡Aplausos! ¡La quiero, señoras y señores! ¡La quiero! ¡Aplausos! ¡Fuera! 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 ¡Tira abajo, Bodo! ¡Tira abajo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, Lebran! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Lebran! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Lebran! ¡Eso, Lebran! ¡Ojo! ¡Síguela, síguela! ¡Eso, Lebran! 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 Conocer técnico a los 2 minutos con 30, 3 segundos, el tercer round de la esquina azul, Santiago. El tercer round de la esquina azul, el tercer round de la esquina azul, el tercer round de la esquina azul, Santiago. ¡Vamos Jorge! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Jorge! Conocer se sienta un ánimo. ¡Ven es Gina Rojas! ¡Espate ahí dentro! Regresa y entra. Seguro, Quique. ¡Vamos, vamos, sigue, sigue! ¡Aquí está ahí abajo, Placuete! ¡Vamos, Quique! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Mosca abajo! ¡Mosca abajo, mamá! ¡Vamos, Ever! ¡Ahí ya no lo vamos! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Eso! ¡Bien parado, uno, bien parado! ¡Eso! ¡Ahan, Viver! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos! ¡Abajo, también! ¡Abajo, también! ¡Vamos! ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, Quique! ¡La derecha! ¡Vamos, Quique! ¡Mírense, Mírense! ¡Eso es, otra vez! Y el vencedor, el vencedor es de combate. ¡Ohesión y mi vida! ¡De la esquina azul! ¡Enrique! ¡Enrique!